¿Cuáles son las cuestiones que se plantean? O grandes grupos en ese sentido empresariales. Después lo que tenemos es una estructura de mercado que está fragmentada en el sentido de que abunda la figura de autónomos, la figura de micropymes y esto evidentemente, esta estructura tan desfragmentada afecta a lo que es la organización del sector en términos de su capacidad de negociación con las administraciones que estaba planteando anteriormente INMA. En ese sentido vemos que incluso se pueden producir situaciones bastante surrealistas, por decirlo de alguna manera, donde los interlocutores en el diseño del estatuto del artista no son precisamente representativos de la realidad del sector. En ese sentido el mercado cultural también a nivel de producción vemos que tiene esa realidad extrema, o bien encontramos al grueso de la tropa. Y creo que también es importante plantearnos esto en términos de trabajadores y trabajadoras de la cultura, por lo que estábamos comentando de la precariedad de las condiciones, porque de fondo lo que el análisis un poco que se plantea es efectivamente la necesidad de hacer un análisis en términos evolutivos, viendo las consecuencias que a medio y largo plazo puede conllevar esto, en parte también por los retrocesos o la involución democrática en términos ya no solamente de auge de los populismos y demás, sino incluso con el propio acceso a la cultura, la democratización de la cultura. También hay un riesgo en el tema de la digitalización, porque la digitalización de fondo está trayendo modelos de negocio donde se está, digamos, extrayendo la máxima plusvalía del trabajo. Y en ese sentido el modelo también tiene un sesgo brutal, es decir, ganarte la vida publicando en Spotify o en plataformas, estás haciendo rico a la plataforma, tú no tienes ni siquiera para sobrevivir. Entonces, esos modelos de negocio que apuntan esas tendencias de futuro también hay que estudiarlas muy bien por el tema de regular, y eso nos llevaría a lo que comentaba, aparte de la organización del sector, yo creo que también la organización y la coordinación institucional es fundamental. La necesidad de una cultura de proximidad que se posicione frente a los retos del desarrollo, los retos globales, desde el cambio climático, las dinámicas de migraciones y tantas otras cosas, y en este sentido también se pueda reforzar, porque lo que comentaba y un poco por concluir es como que aparece un horizonte de oportunidades que es un poco como los mundos de fantasía, es decir, pero las bases de partida para asumir estas tareas, ya sea la Agenda 21 de la cultura, ya sean todas estas cuestiones ODS y cultura, o cultura más inclusiva, las bases, digamos, de los profesionales están en una situación muy precaria que realmente, si no hay una capacitación del sector, un empoderamiento, desde el mismo concepto de cultura, el hecho de plantearlo como un bien de interés público a la cultura, al hecho de que las propias administraciones se sensibilicen, se crean esto de la cultura como motor de innovación y de innovación social, de innovación económica, de transformación en cuanto a lo que es nuestro modelo, de este pensamiento único neoliberal en el que nos encontramos, le tenemos que dar la vuelta como un calcetín porque nos lleva a un callejón de salida. Esa es la tarea de cultura, es decir, cómo planteamos con imaginación un relato alternativo a este relato dominante, que es el que, al fin y al cabo, el que nos está abocando a esta situación.